Hola Adri, buenas noches. Así como en la semana pasada hablamos de maravillosos estrenos y no sabemos por dónde hablar y por cuál cortar, esta semana la verdad que ha sido en línea general bastante decepcionante. Empezamos por X-Men Apocalipsis, la última entrega, también dirigida por Bryan Singer y su larga duración, La Lastra, para mí creo que es una película que no mantiene el interés en diferentes personajes como Magneto, por ejemplo, que podría haber tenido una gran fuerza y habla de una historia realmente que nos entronca con la época de Egipto en el principio, te hace pensar que esos símbolos que habían de que los egipcios igual habían estado en contacto con extraterrestres y bueno de ahí sale un personaje Apocalipsis que es el más potente de todos los mutantes y él lo que quiere pues es dominar todo el mundo. Bueno, a raíz de ahí, personajes, ya digo, muy desaprovechados, también tenemos Tormenta, me parece que es un personaje que podría haber tenido bastante riqueza en ella y lo mejor de la película es sobre todo sus efectos especiales, algunos momentos de entretenimiento y unos espectaculares momentos de acción realmente brillantes, pero que lastra mucho la historia en cuanto a temática y lo novedoso y original de la historia. Segundo estreno que, bueno, Noche Real, es una película inglesa de un corte técnico bastante correcto y una película agradable de ver, un poco con pastel, pero que nos cuenta el día de la derrota alemana en Londres como las dos princesas de la que era reina de Inglaterra en ese momento, la futura y actual reina Isabel, deciden una noche salir de incógnito para disfrutar esa noche de la victoria en que toda Londres está contenta y feliz por la derrota alemana. A raíz de ahí, pues se pierde una hermana y bueno, y se cuenta una historia en que el amor, la pareja, el reconocimiento de los valores británicos, pues priman sobre todo y bueno, la película se deja ver, lo que pasa que se ciñe mucho al comercialismo de la historia amorosa más que al problema real de una posguerra que se podría dar. Es correcta y Emily Watson está estupenda en el personaje que interpreta. Y por último, un documental que es Las estaciones de Jack Sparrowing, que conocimos anteriormente Oceanos, y es un documental que tiene momentos de animación y la verdad que momentos también impresionantes de rodaje y nos habla de los 10.000 años de la historia del hombre, pero fijándose exclusivamente en los animales, escenas espectaculares de bisontes, de tigres, mezcladas con animación y que en ocasiones a veces te hace dudar si está muy preparado, muy trucado con efectos digitales o es real lo que han filmado. De todas maneras, el documental es espectacular y muy digno de ver.